Yo me encontré a Elliot en las fiestas de Palmares y yo le voy a decir, Elliot, si usted tuviera que conquistarme, ¿cuáles serían sus palabras? ¿Conquistarlas? Relájese, relájese, ajá. Si me tuviera que conquistar, ¿qué me diría? No sé, llegaría nada más. Dígame a los ojos y dígame. Convénzame de ser el amor de su vida. ¿Me daría un beso o no? Tengo que ver cómo funciona. Usted puede ser el posible amor de mi vida. Va a tener que hacer 10 sentadillas, pero conmigo encima. Venga, y vamos, y dice. ¡Una! ¡Yes! Elliot, muy bien. ¡Chao! Conseguí novio, conseguí novio. Tenemos libretas para usted de show de huevos para que apunte mi número, ¿está bien? Ok, muy bien. ¡Chao! Bueno, yo soy experta en conseguir extranjeros y ahora me encontré a Jimmy que viene de Panamá. ¿Cómo le has pasado aquí en Costa Rica? Bien, bien, muy bien, la verdad. ¡Eh! 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 ¡Depende! ¡Ay! ¡Mire qué buenas carnes, papá! Así que vamos a hacer un reto de baile y tú te vas a poner a bailar en este momento conmigo. ¡Tú! ¡Ay, véalo, ay! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ay Jimmy! ¡Vaya hasta el suelo! ¡Que toque, que toque! ¡Ey! ¡Jajaja! se ganó un tacho de huevos para que nos busquen youtube y por ahí no se encuentre también también porque anda con guantes jimmy ya hay frío en la primera cita donde me llevaría a comer y cuánto gastaría la primera cinta unos 15 20 yo necesito que usted haga cinco lagartijas y si usted hace las cinco lagartijas puede ser que yo lo invite a cenar a usted ok ok empiece 5 vamos maú sólo que yo me voy a sentar encima suyo vamos 1 3 4 1 falta 1 5 tranquilo respire tranquilo como después mal 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 terrible bueno entonces yo pago el almuerzo está bien listo fuera porque todos los hombres son unos caballos 4 4 animal animal este muchacho vea 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 y gente con camisa vea la camisa de este muchacho como estas que ustedes que pasaron y la camisa de cuadros este no no yo estoy tratando de cambiar esta no sea polo como ven con una camisa sin mangas y con hueco quites la camisa quites la camisa así no se viene el tope yo me voy a encargar de que este hombre se quite la camisa de más tome peguen no 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 chao yo me voy a quedar aquí porque el pobre hay que remendarle la camisa que es trabajo más difícil y nos despedimos chao que la termine de pasar solo bueno las dos partes a que horas pasará el bus de palmares aquí ahí está el señor señor disculpe a que horas pasa el bus el bus todavía que cada 15 minutos ya pasa yo tengo aquí 45 y no ha pasado eh pues aquí es un sueño que pase i